Yo me imagino un marinero Que tiene siempre sus redes vacías Yo te imagino una sirena En un gran mar de Ciudad Matamoros La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me gusta para jugar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me gusta para jugar Loca de risa en la espuma del mar Yo me imagino un marinero Que tiene siempre sus redes vacías Yo te imagino una sirena En un gran mar de Ciudad de Tampico La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me gusta para jugar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me gusta para jugar Loca de risa en la espuma del mar Yo me imagino un marinero Que tiende siempre sus redes vacías Yo te imagino una sirena 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 En un gran mar de Ciudad Matamoros La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me gusta para jugar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me gusta para jugar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me gusta para jugar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera